¿Qué le ha parecido todo esto, el movimiento, la movilidad, motos, carros, el tráfico en la Unión? Es complicado, porque igual como yo lo he venido diciendo en unas reuniones, el pueblo es muy pequeño y la población es muy amplia, la población es muy amplia, la cantidad de vehículos es demasiado grande, motocicletas es demasiado abundante, la cantidad de motocicletas. ¿Ustedes cómo van a trabajar, a su cargo, cómo van a trabajar de aquí en adelante con la comunidad? ¿Ha tenido en cuenta que los mototaxistas han tenido algunas inconformidades también? ¿Qué ha podido percibir sobre eso? Bueno, con los mototaxis se le está haciendo el control normal como si se tratara de cualquier otro vehículo, que tiene que portar seguro SOA, la revisión tecnomecánica, que tiene que portar licencia de conducción y los respectivos cascos, tanto para el conductor como para el parrillero. Llevamos un año acá y desde ese año hubo una parte de sensibilización y enseñanza que fueron seis meses, de febrero a julio del 2003, del 2014, y a partir de esa fecha hacia acá hemos venido sancionando ya con comparendos que implican una multa, pecuniarios. Entonces, a raíz de eso, pues, todos los controles que se haga, la operatividad que se haga, eso es multa sancionatoria. De las comunidades, ¿por qué solo las motos y no los carros también? En este caso que a veces son los más desordenados, ¿no? A ver, empezamos como por el gremio de mototaxis, organizarlos a ellos primero. Posteriormente ya se va a ir organizando con las empresas y posteriormente se le va a ir haciendo el control a los servicios públicos que están prestando un servicio informal. Entonces, todos vamos es por partecitas, tenemos que hacer un cronograma, ojalá con el municipio, para ver qué valen son los controles que se van a ejercer. Entonces, necesitamos ir por partecitas. El problema en la Unión es la señalización, o sea, ustedes han tenido en cuenta ese tema también, porque mucha gente dice, no, yo no sé dónde parquearme, para que usted desatore este problema, para que le explique a la gente dónde se puede parquear y dónde no, en las calles de la Unión. A ver, los parqueos siempre van a ser de dos o tres minutos, cinco minutos, porque el señor se bajó a comprar, qué sé yo, en la droguería, un medicamento, en el mercado, algo del hogar. Son cinco minutos, pero usted ve aquí en el municipio que se parquean, llegan aquí, se parquean, dejan el carro tirado ahí dos, tres horas, cuatro horas, se desentendieron del vehículo mientras hacían sus actividades. Ya van a buscar el vehículo cuando ya se dirigen para la casa y esa situación no debe ser así. Si usted viene y hace mal uso de las vías públicas, pues genera congestión, genera traumatismos. Entonces, en esos casos, si usted ve que se va a demorar aquí en el pueblo, para eso están unos parqueaderos habilitados, donde usted pronto paga mil, dos mil pesos por el vehículo, el vehículo queda seguro, no hace, no genera traumatismos, no va a generar accidentes de tránsito. Entonces, esa es la recomendación. Esto, pues, muchos menores manejando sus vehículos, motos, de carros, ustedes están haciendo control sobre esos menores también porque hay mucho accidente también, ¿no? Mucha imprudencia también de ellos, ¿no? Con los menores también hemos hecho el control, se ha hecho comparendos. Y eso es, yo le hago un llamado a los padres de familia, ¿no? Eso es responsabilidad de los padres de familia también, permitirle al hijo que si le prestó la motico para que vaya a estudiar o le compraron la moto para ese servicio, pues que sea para ese servicio, ¿no? Que se quede aquí en el municipio dando vueltas y dando vueltas. Y son irresponsables, andan a unas velocidades que pueden causar, que no son, que son exageradas. Y en un momento pueden causar un accidente, se pueden lesionar ellos mismos, pueden lesionar a otras personas. Y el problema, ¿para quién va a ser? Para el padre de familia. ¿Andando también algún tiempo para estas motos secretas para que se pongan al día o ya están aplicando todos los comparendos como tal? A ver, yo creo que el tiempo es para sacar el documento de la revisión tecnomecánica en sí, ¿no? El estado tecnomecánico esté mal, que tenga fugas de aceite, que no tenga los direccionales, que no le funcionen las luces, que en vez de las luces le ponen un plástico ahí, que no tenga espejos. Entonces, en ese caso sí se están inmovilizando las motocicletas por revisión tecnomecánica porque no es justo que anden esos vehículos que son armas mortales en ese sentido. ¡Gracias!